En el auditorio de Indeportes Antioquia fue presentada la plataforma ApoyaLos.co, iniciativa que busca facilitar el fogueo internacional de los deportistas colombianos con una misión específica. Para que ellos tengan una forma de financiar todos esos proyectos a través de un sistema de crowdfunding que es financiamiento masivo. Uno de los puntos interesantes de la propuesta es que los deportistas no tengan que aportar dinero para solicitar recursos a través de esta plataforma. Que piensen en alguna recompensa para poder rifar entre las personas que hicieron su donación. Y su recompensa obviamente no tiene que ser de dinero. El portal ya se encuentra en la web ApoyaLos.co Y la primera deportista en inscribirse fue la amneísta Sofía Gómez que busca recursos para participar en el Open Internacional en México.